Casa Martínez en Almandi, Villaviciosa, es el último chigre tienda con más de 100 años de antigüedad. Juan Martínez lo regenta y nos va a contar un poco su historia y sus recuerdos y cómo es actualmente Casa Martínez. Buenos días, Juan. ¿Cuántos años llevas aquí? Pues yo sobre el 35 o 40 y mi madre pues llevaría a mis padres el orden de casi 100, 80, 80, 80 y pico años. El chial desde luego es centenario porque con teoría tuvo otros dueños. ¿Qué nombres tuvo? Bueno, que yo me recuerde en los primeros años míos de mi facia se llamaba La Gran Vía. Era un comercio de comestibles y bebidas y después pasó a llamarse Casa Tervina. Después como nombre típico tuvo Casa Cepelín, que era el apellido que tenía mi padre, Casa Cepelín, que es donde es más conocido por Casa Cepelín ahora mismo. Hola, ¿qué tal? Tenemos la moranza situada al oeste de la pelínsula de Benítez y nos envía toda la curiosidad que hemos entendido. ¿Qué es lo que tienes como tienda para vender a la gente? Bueno, ya como decía, anteriormente era un comercio de comestibles y bebidas. Antiguamente cuando funcionaba la vina de Viñón y funcionó la mantequera de Armandí, pues mi madre aquí daba comidas, calentaba comida a gente que lo traía. A la mantequera o a los mismos mineros cuando bajaban de la mina, pues siempre picoteaban algo, tomaban la media de vino famosa. Cuando no era con los famosos jardines de salones, era con el bacalao que se colgaba y tal. Y ahora, recientemente, pues esto está bajando mucho porque cayó en manos de las grandes multinacionales. Pero todavía tenemos pues cosas de comestibles en cuestión de legumbres y demás, cosas de conserva y algunas cosas más. Tienen fruta, toda la cosa de fruta y toda la cosa esta de papelería, de perfumería, algo de perfumería, jabones, toda esta cosa que hay. De los comercios que había antiguamente. Me contabas antes que en los jardines de salones, que la gente les aplastaba contra la pared. Sí, los cogía con un papel de estrazo de envolver y les aplastaba en la puerta y ahí ya solamente al aplastarles, se daban pelones, quitarles la piel y les comían así crudes con la media de vino o la botella de sirve. ¿Qué tipo de clientes tienes? Bueno, la clientela de aquí generalmente se era antes, se era basada toda en la gente del pueblo, más toda la gente que, claro, mucha vida quedaba la mantequera de miliciosa, la mantequera de mandí. Y, claro, más atrás en el tiempo, la gente de los mineros que bajaban de la mina de vino, que también no había mucha morida. El Centro de Experimentación Agraria, lo que era antiguamente Diputación Provincial, que, claro, tenía muchos obreros de aquella y sí, sí, da bien bastante vida al negocio. Más, claro, por supuesto, la gente del pueblo. Bueno, si quieres sentarte en tu rincón favorito, aquí seguimos hablando un poco. ¿Alguna anécdota que recuerdes de estos años? Hombre, ahora mismo, sí, cogesme muy a contrapié, ¿no? Pero anécdotas en el chile, pues a ti cuenta, en toda esa cantidad de años, mil. Ahora mismo, ahora mismo, así, no se me viene ninguno a la memoria, pero ya te digo que sí, sí, anécdotas, mil. De acuerdo, hay gente popular del pueblo, de que pasaron por aquí, que ya te faltan. ¿Cómo quién? Juan el Cojo, Juan el Cojoludo, que era un tío mundial, era un tío que elevaba la conversación y la partida y tal. Y después ya de gente mayor, pues me acuerdo de Adriano, de Ataulfo, de Arcadio, de Cariaga, de toda esta gente. Y después, por supuesto, de los Collada, Ramón Collada, padre, y los hijos, Nardo, que todavía hace poco que falta y es un tal. Pepe Carero, qué sé yo, mucho, Pedro Benayo, qué sé yo, mucha gente que a mí me estoy olvidando muchísimo, ¿no? Entre ellos, mi abuelo Luisa, que tuvo el Royalty, que antiguamente tuvo la paladería aquí en Amandi, Tino, que llamábamos de note Pintarrueque, Pintarrueques. Y después personajes famosos de Amandi, como fueron Pablo de Yugarín, Tino el Cartero, mucha gente que es que estoy olvidando mucho que después, tal. ¿Tienes alguna máquina todavía antigua, no? Sí, sí, hay alguna. Lo que pasa es que ahora mismo no están para enseñar prácticamente, porque si hubiese sabido esto, hay una que era donde se cortaban los bacalares, de cortar el bacalao y hay por ahí alguna más, de la de una pesa antigua por ahí, de las que se pesaba antes con los pesines y más cosas que hay por ahí. La barra, bueno, supongo que sea la que estuvo. Sí, la barra lleva ahí desde, yo siempre la conocía ahí. Y también tuvisteis bolera en algún tiempo, ¿no? Sí, en su tiempo hubo una bolera y en la parte de atrás, una bolera que de hecho jugaron, tienen una feña muy buena, que llegaron a ser campeones del concurso de el Aster, se ganaron el campeonato y jugaba, que ella jugaba Maceo, jugaba el Cucu, jugaba Titi, el de Adriano, jugaba Juaco, y tal, y sí, sí. Han dado partidos por ahí, de hecho hubo un trofeo por ahí que todavía debe andar por ahí. Y ahora, ahora que, bueno, ¿tienes, das alguna comida o algún tipo de bocadillo? No, ahora más que nada ya son bocadillos y ya la gente que para por aquí en el pueblo, más que en tapeo, o sea, a base de, a lo mejor de latas, alguna lata de conserva, algún chorizo ibérico, un poco de jamón, quesos, tal, pero de cocina prácticamente nada porque al apartar a mi madre pues ya no, ahí está, era ella la que, la que, la, la de toda la historia. Bueno, pues nada, Juan Luis Martínez, te agradecemos que, que nos hayas atendido, que te hicimos pasar un mal rato. Sí, porque yo no estoy acostumbrado a estas cosas y la verdad es que, que, bueno, todo sea por, por ayudar a, a que hagas el reportaje y a que, nada. Y ahora inmortalizamos el último chile tienda de Villaviciosa, Casa Martínez, en Amandi.